No sé por qué mi internet anda tan lento Bueno gente, ya me di cuenta por qué mi internet va lento Es porque estoy subiendo un video, así que voy a cancelar la carga Y la verdad es que era Básicamente un video De un clan mío, wey De mi clan de Clash Royale Pero le metí ahí un clickbait épico Este video era un tutorial De cómo craftear una manzana dorada en Minecraft, wey Yo no sé si existe alguien que no sepa Cómo craftear una manzana dorada Este loro se pica con un pico En los dos En los dos Estamos con un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo gente Estamos en un nuevo video del canal El día de hoy banda Estamos en el especial Un millón De visitas, así es gente Estamos en el especial un millón de visitas Ya que el día de ayer Llegamos aquí en el canal A un millón de visitas Gente, un millón de reproducciones Lo cual para mí es bastante gente La verdad es que últimamente Hemos estado teniendo Al mes más o menos 80 mil reproducciones en el canal Lo cual es muchísimo Nunca había tenido tantas O sea en mi historia de YouTube Lo más que había tenido Antes de que empezara a subir Free Fire Era como de 30 mil visitas al mes Más o menos Así que es brutal la cantidad ¿Vale gente? Este Primero que nada Pues les quiero dar las gracias A toda la gente que me apoya día a día Y que gracias a ustedes Y su apoyo en los videos Hemos podido llegar a esta cifra Gente, la verdad es que No se podría decir que es como Llegar a 100 mil suscriptores O a un millón O cuando llegué a 10 mil suscriptores La primera vez que llegué También me emocioné muchísimo Pero es algo también Muy bonito, muy chido Porque es un millón de reproducciones O sea es un millón Si por cada visita me dieran un dólar Ya sería millonario Así que bueno Así lo veo yo Pero bueno gente El día de hoy lo que voy a estar haciendo Va a ser ver mis videos más vistos Quiero que vean ustedes También lo que hacía yo Antes de subir Free Fire Porque la mayoría no me conoce La mayoría solamente me conoce Por el Free Fire Entonces quiero que vean Más o menos Lo que yo hacía antes de esto gente Así que bueno Ahorita les voy a enseñar Que sepan que yo ya tengo Casi 5 años en Youtube Y la verdad es que Es bastante tiempo Y bastante experiencia En la que he tenido No es como que De la noche a la mañana Ay me voy a crear un canal Y voy a subir Free Fire Y ya vámonos No es bastante tiempo El que he estado aquí ya gente Pero bueno Vamos a checar eso Y vamos allá Como ven gente Ya me encuentro En lo que vendría siendo Mi canal Este Aquí está mi banner hermoso Que me hizo El Juanito de Sainz Que se la rifa el compa Y bueno Ya somos 23,146 suscriptores Gente En el canal también Que son muchísimos Wow Y bueno Aquí estamos gente Un millón Dos mil reproducciones En el canal Ahí está mi Mi descripción Y eso Bueno No tengo nada O sea realmente Con esfuerzo y trabajo Todo se consigue Eso si se necesita De mucha paciencia Esto no sé cuándo Lo escribí La verdad Creo que eso fue hace Como el año pasado Creo Y bueno Pero bueno gente Aquí está Miren Les voy a dar un resumen De lo que De lo que llevo El tiempo que llevo Subiendo Free Fire Vale Llevo en total gente 150 videos de Free Fire Subidos Desde que empecé a subir Free Fire Vale Este 150 Videitos de Free Fire Desde que empecé a subirlo Aquí están Mis caras Ya saben que Muchas veces Siempre salgo con la misma camisa Como en esta gente Vean Camisa blanca Camisa blanca Camisa blanca Camisa blanca Camisa blanca No porque siempre Todos los días Uso esa camisa O sea si hay veces Que repito una camisa A lo mejor dos días Eso si O sea Como cualquier persona Pero no Nunca la llevo a repetir Así de que 5 días 6 días De que yo la use Sino que yo tomo Muchas posiciones O sea Hago muchas poses Diferentes Hago caras diferentes En un mismo momento Y después la uso Para miniaturas Bueno por si a alguien Le interesaba saberlo Que muchas veces Me dicen ¿Verdad? Aquí tengo un video Que nunca publiqué Por cierto gente O sea este video Nunca lo llegué a publicar Y la verdad Que no me acuerdo Por qué nunca lo hice Pero Pero bueno gente Acá está Más videitos gente No sé por qué Mi internet anda tan lento Bueno gente Ya me di cuenta Por qué mi internet Va lento Es porque estoy subiendo Un video Así que voy a cancelar La carga Son 5 meses Desde que empecé Subir así videos Más seguido Casi todos los días 5 meses Gente De Free Fire Ya wey Yo no siento Que hayan sido 5 meses Siento que apenas Llevo subiendo Un mes De videos De Free Fire Pero pues la verdad Es que ha sido Porque pues me Me la he pasado Muy bien Como ven por acá Voy a poner mis videos Más antiguos Para que vean Que mi primer video Ya fue hace bastante tiempo Hace 5 años Gente Fue mi Mis primeros videos Subía yo Escapa de la bestia Y demás Los que conozcan a Vegetta Y eso Sabrán que él jugaba Mucho esto En OlimpoCraft Yo también jugaba En OlimpoCraft Y subía mis videitos ¿Vale gente? Pero bueno El día de hoy No estamos para estos videos Ok Esto ya será en otra ocasión El día de hoy Voy a enseñarles Mis videos más vistos Los más populares Que son estos de aquí Gente O sea que la neta Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo es que este tipo de videos Pudieron agarrar Tantas visitas Gente En especial Estos de aquí Bueno este sí Este sí creo que Este porque tiene tantas visitas Pero bueno Este de aquí gente Es un video de Minecraft Donde Bueno Me hago pasar por un bronce Ok Porque en el Minecraft Pues había Había un modo de juego Que se llamaba En Bad Lion Un modo de juego Que era como De clasificatorias ¿Vale? Era algo así como La clasificatoria Pero De Free Fire Pero en Minecraft Y en un video Hice un Me hago pasar por un bronce O sea Me prestó una cuenta A un amigo Que es bronce Y me puse a jugar Y me puse a jugar con esa cuenta Like en este video Vamos a intentar llegar a 150 super likes En este video Oh my god Para hacer más videos De este tipo No No Y se me laggeó al final ¿O qué? O sea Se me laggeó al final No lo puedo creer Ya desde ese tiempo Poniendo excusas Royale Y la verdad Y la verdad Es que era Básicamente Un video De un clan Mío De mi clan De clan Royale Pero le metí ahí Un click Épico Está al 10 de 10 Gente Y hay 48 Personas Ya que expulsa Algunas cuantas Inactivas Al 10 de 10 Aguas Aguas Ese fue Uno de mis videos Más visto gente Pero la verdad Es que Este Este clan Sinceramente Duró como Tres semanas Activo Nada más Y ya después Lo abandoné Y se murió el clan Y eso Ya la gente Ponía que el clan Ya estaba muerto Y que ya no existía No sé qué Este No sé cuándo Es el último Comentario que pusieron Hace 9 meses Ya Un vato Pues ahora no hay nadie En tu clan Dice Pero bueno gente Ahora Les quiero enseñar Un video Muy extraño Gente Este de aquí El de como Craftear una manzana dorada Este es un video Que me da Mucha penita Voy a mostrar Pero a la vez Me siento orgulloso Porque veo Todo lo que he crecido En realidad Como persona Como creador De contenido En internet Este video Es de mis inicios De cuando iba empezando Hace 5 años Gente Quiero que vean El cambio El cambio de voz El cambio de cómo Comento O sea El cambio general De cómo se ve Trabado el juego Vean esto gente O sea Imagínense gente En este video Era un tutorial De cómo Craftar una manzana dorada En minecraft Yo no sé si Existe alguien Que no sepa Cómo craftar una manzana dorada Pero parece ser Pero parece ser que sí Porque literalmente Gente O sea Hay algo extraño Ahorita que Bueno mucha gente Sabrá que ahorita Está reviviendo El minecraft Los que Vean así Más contenido En la plataforma Sabrán que está Reviviendo el minecraft Pues Aunque no lo crean Ustedes gente Este tutorial De hace 5 años Este mes Ha tenido Alrededor de 10 mil visitas Gente Este video Ha tenido alrededor De 10 mil visitas Imagínense gente Imagínense Gente Eso está muy Pasado De lanza Banda La verdad O sea Para que un video Tan viejo Empiece a tener visitas Les digo Yo creo que puede ser Por lo de que El minecraft Ha estado Reviviendo Últimamente Que mucha Mucha gente Se interesa Por el minecraft Y empieza a buscar Tutoriales Y demás Gente nueva Que se une al juego Pero está Súper extraño La verdad Es un video Bastante viejo Mucho De lo que me decían Se reían Porque en ese video Hay una parte Que Bueno ahorita La van a ver Banda Vean esto Vean esto El loro se pica Con un pico O sea Digo que el loro Se pica con un pico Y vean la gente Morí cuando dijiste Que el loro Se pica con un pico El loro Se pica con un pico ¿Dónde está men? Cuando el loro Se pica con un pico O sea La gente se reía Se burlaba de mi Por eso Pero bueno O sea La neta A veces llegaban comentarios Demasiado pasados De lanza Pero yo nunca Eliminé estos videos Gente Porque la verdad Estoy orgulloso Estoy orgulloso De mi pasado Sinceramente O sea Es algo que no me No me da pena Mostrar O sea Porque es mi pasado Y simplemente Así era Así fueron mis inicios Y no 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 encuentro razón Por la que Avergonzarme De eso Así que Pues eso Gente O sea La verdad Espero Espero seguir Trayendo contenido Y seguir Trayendo contenido Muy bueno Aquí para el canal Gente Para ustedes Para que se diviertan Se entretengan Con estos videos Que yo hago Aquí en el canal De verdad De verdad Que los agradezco Muchísimo Una vez más Cierto el apoyo Vamos a seguirle Dando duro Gente Vamos a llevar Este canal A los 100 mil Suscriptores Y vamos a hacer Ese desempaquetado De la placa De los mil Y así gente Así que muchas gracias Un millón de visitas Ya en el canal Vamos a por esos Dos millones Y vamos a por esos 100 mil Suscriptores Gente Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Y espero que pasen Un excelente día Y una excelente semana Ya saben que Ya Ya que se va a hacer La nueva posición Nos vamos a seguir Bueno Bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video